El gobierno de Costa Rica remitió comunicaciones a todos los ministerios y organizaciones que reportaron este 25 de junio paralizaciones de sus servicios por la ejecución de una huelga convocada por los sindicatos de empleados públicos de ese país para determinar si efectivamente se cumplieron con los pasos que indica el reglamento de la ley del trabajo para llamar a una huelga. Indican que si no se cumplieron los trámites, tomarán medidas para establecer responsabilidades penales y laborales y declarar la huelga ilegal. La Asociación Nacional de Empleados Públicos de Costa Rica rechazó la medida al considerar que es una táctica del gobierno que según ellos busca sembrar el terror entre los trabajadores. Es muy peligroso lo que están haciendo. Están muriendo con fuego porque están creando una especie de aparte social. Están creando una especie de aparte social de los enteados públicos. Este señor Alvarado y Pisa quieren engañar al trabajador, al pueblo, diciendo que somos los responsables de este déficit fiscal. Y con todas las medidas que está aplicando el presidente y con la aprobación de ese proyecto de ley apenas alcanza el 0,14% del sector público. Entonces compañeros, ¿dónde está el déficit fiscal? ¿En nosotros los trabajadores del sector público? ¡No! ¿En nosotros los trabajadores del sector público? ¡No! En los grandes empresarios que roban a este país y no pagan los impuestos. La huelga de empleados públicos dejó sin clases a miles de estudiantes en Costa Rica. La huelga afectó el transporte e impactó los servicios de atención a pacientes en los principales hospitales. Los sindicatos se niegan a aceptar la intención del gobierno de Costa Rica de implementar un paquete fiscal para combatir el déficit. Un plan que para los sindicalistas afectaría el bolsillo de los costarricenses imponiéndoles más impuestos.